... Ya hace años que la danza urbana, hip hop, el voguing, walking... ...están en auge y parece que es algo que... ...hay veces que son modas pasajeras... ...y parece que es algo que se sigue manteniendo... ...y va aumentando y acogiendo cada vez más adeptos... ...cada vez se supera y parece ser que por el momento no... ...yo no le veo fecha de caducidad. Y el nivel que veo cada año es maravilloso... ...porque sobre todo el compromiso que tienen ellos... ...y puede traer sus piezas, digamos sus coreografías... ...para que el espectador nos entienda bien preparadas... ...y con un gran esfuerzo. ...es muy hermoso que desde una edad muy joven... ...es que vienen juntos como grupo... ...y aprenden a aplicar el trabajo de equipo... ...y también aprenden... ...no solo hacen un estilo de danza... ...pero hacen muchos estilos de urbana... ...que creo que es bueno para entender... ...de lo que están haciendo... ...y lo que están tratando de decir... ...es genial venir y apoyar lo que está pasando aquí. Poner un pequeño a la guindilla diciendo... ...más cultura del baile... ...porque esto es lo que nos da la felicidad... ...la alegría en la vida... ...y que todos disfrutemos del baile por muchos años más. Así que fibre mensaje 이거는 que... ...y aunque hay siete públicos... ...masi disculpa, que hoy en unろ... ...es intenido va reflarer... ...esINO con un gran sare Reverend República... ...لos después... ...y reencarsemente... ...y en que la buena coin...